Oye, no voy a llorar porque te has marchado No vale la pena seguir penando por tu ruin falsedad Ay, mira, no puedo vivir más esta condena De ir tras de ti como un alma en pena cada vez Que te vas Aunque me muera sin ti No te iré a buscar esta vez No, no te vuelvo a seguir total para qué Ay, mira, es mejor vivir sin tener amores Que sufrir así, tanto sin sabores Por un falso querer Aunque me muera sin ti Por un falso querer No, no te vuelvo a seguir total para qué No, no te vuelvo a seguir No, no te vuelvo a seguir No, no te vuelvo a seguir